Bueno pues, le venía yo recordando ahora a mi mujer, que es verdad que es la primera vez que votamos después de la pandemia. Y que también una manera de recuperar un poco, pues cierta normalidad que todavía nos va faltando. Bueno pues al final, hoy decidimos dos cosas muy importantes. Una es el rumbo, que vaya a tomar Extremadura en los próximos años. Y otra es la persona, o las personas que vayan a estar al frente. Ambas cosas creo que son lo suficientemente importantes como para animar a la gente a que nadie tome la decisión por ello. De pronto la importancia que realmente tiene y significa el voto en un momento como este. Por tanto, invitar a los extremeños y a las extremeñas que vayan a votar en el día de hoy y que lo hagan además pensando en nosotros, en Extremadura, en los extremeños. La participación en Extremadura suele ser de las más altas. ¿Cree que hoy también puede ser un día así? Espero y deseo que así sea, a pesar de que está siendo un fin de semana complicado con el agua. Pero recordar simplemente hace diez días lo que estábamos queriendo y lo que estábamos rezando y lo que estábamos pidiendo. Que lloviera, porque aquí está el agua. Es verdad que como pasa siempre cuando viene a destiempo haciendo daño. Quiero recordar desde aquí hoy también el sentimiento que tendrán en algunas de las comarcas del norte de Cáceres. Con el daño que está haciendo también, o está provocando el agua. Pero en cualquier caso, diez minutitos para ir a votar se sacan aunque llueva. Le veo muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Sí, sí. Tengo la conciencia muy tranquila. ¿Vale?